por tome precauciones al momento de conducir. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de TeleCiudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Asimismo, un abrazo y un saludo a nuestros migrantes, quienes nos miran a través de nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es. Iniciamos con la revisión de los titulares. La República participó en la conmemoración del 72º aniversario de las Naciones Unidas. Más de 101 mil estudiantes comenzaron su actividad académica para eliminar la escolaridad inconclusa. Inicia la revisión de pruebas para la renovación de jueces en la Corte Nacional de Justicia. Y en lo internacional, el Parlamento abordará la respuesta al artículo 155 este jueves. Les contamos que la tarde de este lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, firmó una derogatoria de los decretos 16 y 739 con el objetivo de facilitar a las organizaciones sociales que se puedan asociar. Esta decisión es fruto del diálogo social mantenido con las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Quiero informarles que estoy derogando el decreto 16 y el decreto 739 que la había modificado al 16. Y la idea es que destrabemos completamente todos los argumentos burocráticos que impiden que las organizaciones sociales se puedan asociar de hecho y de derecho sin ninguna traba, sin ninguna traba evitando la tramitología innecesaria. De momento voy a firmar el decreto 139, que no es sino un decreto que elimina a los dos anteriores y que además facilita la organización social, que facilita la organización civil. Esta firma, quiero manifestarles que ha sido consecuencia del diálogo social que hemos entablado con las organizaciones, las cuales han pedido de manera especial que eliminemos el decreto 16 y el 739 por cuanto dificultaban y ponían trabas a la organización de la sociedad civil. Eso ya no va a existir. El decreto 139 prácticamente lo que hace es facilitarlas y hacer que las organizaciones que quieran ser de derecho tengan toda la facilidad como para lograrlo. El sistema de Naciones Unidas en Ecuador conmemora este lunes 23 de octubre el 72 aniversario de la organización de las Naciones Unidas, ONU. Al evento desarrollado en el convento de San Francisco de Quito participó el presidente de la República, Lenín Moreno, y una representación de altas autoridades estatales, gobiernos locales, cuerpo diplomático, cooperación internacional, entre otros. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la celebración del 72 aniversario de las Naciones Unidas, evento que se desarrolló en la Iglesia de San Francisco. Aquí el primer mandatario recibió un reconocimiento por su compromiso con la Agenda 2030 a escala nacional y mundial. Arnaud Peral, coordinador de la ONU y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, destacó los avances del país y su Plan de Desarrollo 2017-2021. Señor presidente, celebramos la decisión de su gobierno de acoger las metas de la Agenda 2030 en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Felicitó el emprendimiento del Plan Toda Una Vida y en lo que en su momento fue la misión Manuela Espejo, iniciativas que dijo recuperan la dignidad de las personas. Además puso a disposición del gobierno todo el apoyo que Naciones Unidas pueda prestar para el éxito de estas iniciativas. No dejar a nadie atrás significa romper el silencio de la indiferencia. Con acciones afirmativas y enfoque de derechos humanos, con las personas en situación de vulnerabilidad que han históricamente sufrido discriminación, violencia, miseria y hambre. Iniciativas como el Plan Toda Una Vida y la misión solidaria Manuela Espejo buscan justamente romper este silencio y devolver dignidad. Por su parte, el primer mandatario agradeció el reconocimiento y lo recibió en nombre del pueblo ecuatoriano y de todos aquellos a los que representó en su debido momento, al referirse a su trabajo como enviado especial del secretario general de la ONU sobre discapacidad y accesibilidad. Siempre he pensado que cuando nuestras acciones responden a los deseos y necesidades de una colectividad, sea esta local o mundial, los seres humanos no merecemos reconocimiento alguno porque estamos cumpliendo con nuestra tarea representarlos y elevar su voz. Por ello recibo este reconocimiento con la humildad, la gratitud y la sencillez que he aprendido de mis hermanos con discapacidad y mis compatriotas con necesidad. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a la ONU en el Ecuador por brindarnos siempre, siempre buena asistencia para la erradicación de toda forma de discriminación y violencia, por promover el desarrollo sostenible y la protección de nuestro querido medio ambiente. La Organización de Naciones Unidas se fundó el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 estados miembros signatarios ratificaran el documento fundacional. En la actualidad, 193 estados conforman la ONU, a la que Ecuador pertenece desde el 21 de diciembre de 1945. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que este fin de semana la fiscal Diana Salazar fue amenazada de muerte a través de un video del autodenominado Frente de Liberación Popular. Salazar fue la fiscal que siguió los casos Odebrecht y FIFA. Este es el video en el cual una supuesta organización denominada Frente de Liberación Popular amenaza la integridad física de la fiscal Diana Salazar. En el audiovisual aparece una persona con una máscara y con voz de computadora de acento español. Afirman que van a revelar información sobre la justicia ecuatoriana. Acusa que la fiscal habría vendido su conciencia por intereses políticos y que conocen a su familia. Y le advierten que no la ponga en riesgo. Nos encargamos de conocer detalles de toda su familia, entre ellos su esposo Frank, un policía honesto, su hija Anita, sus padres María y José, etc. No ponga en juego a su querida familia. La Fiscalía General del Estado denunció el hecho y condenó los actos de amedrentamiento en contra de la funcionaria quien ha seguido los casos denominados Odebrecht, FIFA Gate y lavado de dinero en Petroecuador. Es hora de hacer verdadera justicia. Exigimos que reúne inmediatamente a su cargo. El fiscal general afirmó que es un acto de cobardía, mientras que el ministro del Interior reforzó la vigilancia y protección a la fiscal Diana Salazar y su entorno. Inteligencia realiza las labores correspondientes para determinar el origen de los mensajes amenazantes, ya que además del video, le enviaron imágenes tipo memes en el cual la funcionaria sería colgada y sus familiares recibirían partes de condolencia. Por otro lado, el Frente de Liberación Popular afirmó que esta lucha la llevarán a cabo en toda América Latina para librar a la justicia de personas como la funcionaria. Es un nuevo amanecer, un nuevo despertar para el Frente de Lucha Popular. Hoy es la lucha para que mañana la patria sea libre. Justicia, verdad o muerte. Las amenazas llegaron al celular de la funcionaria, quien ha recibido muestras de apoyo y solidaridad. Marcos Villamar, Noticiero Ciudadano. ¿Cuál es el paso? Y en este mismo tema, el fiscal del Estado, Carlos Baca Amancheno, expresó este lunes su rechazo a las amenazas proferidas en las últimas horas al trabajo de la institución que indaga cruciales casos de corrupción en el país. Las declaraciones del fiscal se producen horas después de que se hizo público un video anónimo en el que se amenaza con atentar contra la integridad de la fiscal Diana Salazar, una de las agentes de esta institución que ha participado en las indagaciones de casos de corrupción. El funcionario exigió además a las autoridades de gobierno y de seguridad que brinden las garantías para que los fiscales puedan desarrollar su trabajo. Advertimos que esta acción no es una acción que se dirige únicamente en contra de la doctora Salazar, sino es una acción que se dirige en contra de todos los integrantes de la Fiscalía General del Estado. Nosotros con estas amenazas confirmamos y ratificamos de que existen poderosos intereses que pretenden obstruir el trabajo de la Fiscalía y deben saberlo. No tenemos miedo y vamos a continuar trabajando con todos nuestros compañeros y compañeras fiscales en el cumplimiento de nuestro deber. Frente a la corrupción, la Fiscalía ha tomado y seguirá tomando el único camino posible, combatirla esté donde esté y caiga quien caiga. No vamos a declinar ni un solo minuto nuestra obligación y nuestra tarea. De manera cordial le pedimos y le exigimos al Gobierno Nacional y a los órganos de seguridad que brinden la protección que el trabajo que la Fiscalía realiza llegue a buen término. Le pedimos y le exigimos también a los órganos de seguridad que cumplan con su responsabilidad y ofrezcan la protección que nuestras compañeras y nuestros compañeros fiscales requieren para desarrollar su trabajo de una manera efectiva y eficiente. Nuestro compromiso va a ser y será siempre por la transparencia y nuestro compromiso va a ser siempre con la sociedad. No nos van a amedrentar estas acciones de grupos de presión económicas, políticas, sociales o de otra naturaleza. Y mucho menos nos van a callar o nos van a obligar a dejar de hacer nuestro trabajo. Siete de la noche con trece minutos revisamos otros temas. En estas últimas semanas se han presentado denuncias de casos de abuso sexual en instituciones educativas. Ante esta realidad, ¿cuál es la posición de las autoridades educativas y qué está haciendo en los colegios y escuelas para prevenir esta problemática? Le contamos en el siguiente reportaje. Acompañar y generar un ambiente de confianza y respeto entre alumnos y docentes es una de las tareas de los departamentos de Consejería Estudiantil, D.C., espacio con el que cuentan todas las instituciones educativas del país. Este es el trabajo de Carmita Cadena, como le llaman con cariño sus alumnos, y quien es parte del equipo del D.C. de la Unidad Educativa 24 de Mayo de la Ciudad de Quito. Para ella es sumamente importante generar espacios de prevención e información frente al abuso sexual. Las campañas de prevención para esto, para la violencia, para el acoso escolar, para no fomentar y prevenir estos hechos. El Ministerio de Educación ha dispuesto protocolos de acción y protección frente a situaciones de violencia, los cuales incluyen un proceso de acompañamiento ya administrativo. Denunciar el caso directamente a la autoridad, que es la señora rectora. Luego de eso, ella tiene que seguir el debido proceso, que es remitir el caso al distrito. Y luego entra a formar parte la DINAPEN y la Fiscalía para tomar los correctivos necesarios para evitar este tipo de situaciones. Para Nelly Miño, rectora del Colegio 24 de Mayo, esta situación dolorosa pero real necesita del compromiso de todos como sociedad y considera que es necesario que se establezcan procesos más efectivos. Iniciar procesos mucho más efectivos, permanentes, para enseñarle al niño a no callar, enseñarle a no tener temor. Estamos preocupados, hemos estado siempre preocupados por instrumentar a los estudiantes con conocimientos sobre educación sexual. Por eso hago la diferencia, la educación sexual unida a la prevención, a cómo prevenir, a cómo defenderse. Situación con la que concuerda la doctora Margarita Carranco, representante del colectivo feminista Nosotras por la Democracia, quien asegura que la propuesta de la consulta popular de la no prescripción de delitos sexuales en menores de edad sería un avance más para el país en cuanto a derechos humanos. Ya otros países se han adelantado en este tema. El uno es el Reino Unido, que es sin límite de edad. Ya tiene esta como una propuesta y en la práctica legislativa legal. Argentina, que está destinada para niños y niñas, inclusive víctimas de trata, se convirtió la no prescribibilidad como una ley. Carranco además explica que es necesario trabajar en un sistema de reparación para las víctimas. Pues según la Fiscalía, en el año 2016 se presentaron 7.407 denuncias de abuso sexual, no solo de menores de edad. De esta cantidad solo se dieron 72 sentencias, es decir, que solo se resolvió el 2.49%, quedando en impunidad el 97.61%. El 60% de estas víctimas, sobre todo de las violaciones 5.634, son niños, niñas y adolescentes. Solo el 10% denuncian, el 40% no dieron a conocer por varias razones, el 28% avisaron y no les creyeron porque a los niños no les creemos, desde nuestro adultocentrismo cometemos ese error. Y el 16% les pidieron que callen. La prevención es quizás una de las herramientas más eficientes para combatir el abuso sexual. Es necesario generar un ambiente de confianza en el entorno familiar y escolar para que los niños y jóvenes conozcan lo que está bien y lo que está mal, para que así no dejen que sus derechos sean vulnerados. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Hablar claro y generar lazos de confianza es el objetivo de la campaña Ahora que lo ves, Dino Más, que impulsa la UNICEF y el Ministerio de Educación, quienes difunden un video didáctico que debe ser compartido con sus hijos. Aprende a cuidarte con estas tres superreglas. ¡Tú puedes ser tu propio superhéroe! Este video es parte del material informativo de la campaña Ahora que lo ves, Dino Más, de UNICEF y el Ministerio de Educación. Y se difundirán niños a partir de los tres años, para empoderarlos y hacer un llamado a las personas sobre el abuso sexual en niños y jóvenes. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenazen. ¿Cuáles son las partes íntimas de los niños? ¿Qué debe hacer cuando algún adulto los quiere tocar? Es parte de la información que muestra este video didáctico, cuyo propósito es prevenir y combatir el abuso sexual en menores de edad. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Hablar claro y generar lazos de confianza entre padres e hijos, para que siempre recurran a una persona de confianza si algo les ocurre, es la mejor manera de prevenir esta problemática. Es muy importante que podamos trabajar esto con las familias de una manera muy cercana, muy honesta, que las familias sepan no confundir el afecto que un niño puede recibir de un adulto. Y que seamos todos adultos de confianza de verdad para este niño y que el afecto esté siempre claro. Hable con sus hijos y bríndele confianza. Recuérdele que su cuerpo y su integridad deben ser respetadas y que sus derechos jamás violentados. Hay que visibilizar, prevenir y denunciar el abuso sexual ahora. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Más carenco. Más carenco. Más carenco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No necesito exponerme de esa manera, debo ser más colectivo en mis redes sociales. No lo publiques, no lo compartas. El cyberbullying hace daño y te puede pasar a ti. Es un mensaje de la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones Arcotel. El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Los beneficiarán a la ciudadanía y al sector comercial. El programa económico presentado por el gobierno busca aumentar el ingreso de dólares, impulsar el empleo, los emprendimientos y fortalecer la dolarización. De acuerdo a las autoridades del Banco Central, la no eliminación del impuesto a la salida de divisas ISD es una medida que fortalecerá la dolarización, porque sin este impuesto la misma estaría en peligro. Según la entidad, sin el ISD saldría del país mensualmente alrededor de 400 millones de dólares. Otra medida importante es el anuncio del envío de un proyecto de ley que incentive la repatriación de capitales para que estos recursos produzcan en el país y a la par generen empleo. Se aspira que con el dinero que se traiga al país se potenciarán los emprendimientos y el empleo. Quienes traigan sus capitales productivos en los próximos 12 meses, el gobierno les exonerará del impuesto a la renta hasta cinco años. Este plan también busca transparentar las importaciones y evitar la subvaloración. El contrabando y la evasión de impuestos hace que el Ecuador pierda miles de plazas de trabajo y dos mil millones de dólares que de otro modo se destinarían al desarrollo del país. Por su parte, el gobierno ha tomado medidas como el decreto de austeridad, el cual generará 500 millones de dólares de ahorro anuales. Entre las medidas, el grupo privilegiado de ecuatorianos que percibe más de tres mil dólares mensuales pagará el impuesto a la renta al décimo tercer sueldo a partir del año 2008. Esto como una forma de colaborar para el desarrollo nacional. La idea de este programa económico es tener el 1.5 por ciento de déficit anual hasta el 2020. Esto dará una señal positiva para los mercados internacionales, lo que derivará en inversiones y préstamos para financiar el progreso del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y más de 20 mil ecuatorianos serán parte de Todos ABC, campaña de alfabetización y educación básica Monseñor Leonidas Proaño. Las clases iniciaron el 21 de octubre a nivel nacional y se extenderán por 10 meses. A nivel nacional son más de 20 mil estudiantes los que inician la oferta de alfabetización de la campaña Todos ABC. Esta estrategia del Ministerio de Educación permite a las personas con escolaridad inconclusa culminar sus estudios en distintos niveles. 35 mil estudiantes accedieron a la oferta de educación básica. 26 mil se inscribieron en educación básica superior intensiva y 20 mil a bachillerato intensivo. Durante 10 meses, los participantes de alfabetización desarrollarán una experiencia de educación radiofónica semipresencial. Esto con el acompañamiento pedagógico de un docente del Ministerio de Educación. El aprendizaje por medio de la radio permite el desarrollo de dos componentes. Uno, el trabajo autónomo en casa. De lunes a viernes, a través de Radio Pública del Ecuador y otras radios comunitarias, se transmitirán programas radiales de 20 minutos. Se podrá escoger un horario en la mañana y otro en la noche, que se socializará en el primer día de clases. Con el acompañamiento radial, los participantes deberán hacer ejercicios guiados con un cuadernillo ilustrado de trabajo. Dos, aprendizaje colaborativo. Los sábados o domingos en una jornada de cuatro horas, los participantes y docentes compartirán los conocimientos y reforzarán el trabajo en casa. Asimismo, se realizarán actividades extracurriculares de interés de la comunidad educativa con los voluntarios. Una vez concluido el proceso de 10 meses, los participantes alcanzarán el tercer grado de educación básica. Esto le permitirá continuar a la educación general básica y, en un lapso de cinco años, alcanzar su título de bachiller. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que el turismo en cruceros es uno de los sectores que se abre campo en el Ecuador. Hasta el puerto de Manta arribó el buque Silver Muse con turistas norteamericanos quienes disfrutaron de los paisajes naturales de ese punto del país. Hasta el puerto de Manta arribó el crucero Silver Muse de la línea Silver Sea con 490 pasajeros provenientes de Estados Unidos. Los turistas recorrieron varios atractivos y disfrutaron de actividades en Manta, entre las que se destaca la visita a la feria artesanal en el Parque de la Madre, Feria Artesanal en Montecristi, Centro Cívico de la Ciudad Alfaro, Bosque de Pacoche, Talleres de Artesanías en Tagua y las Tiendas de Artesanos en Montecristi. En estos sitios adquirieron sombreros de paja toquilla y artículos elaborados por hábiles artesanos de la zona. También visitaron el astillero de Manta y realizaron city tours en chivas turísticas. Los cruceristas permanecieron en la ciudad hasta las 19 horas del día viernes para partir a su próximo destino Perú. Con estas actividades, el Ecuador se muestra al mundo como un destino de cruceros que permite posicionar al país como una verdadera potencia, que ofrece una infinidad de destinos, facilidades turísticas e infraestructura adecuada para el desarrollo turístico. Este buque es parte de los 33 cruceros que arribarán en la temporada de cruceros 2017-2018 en el país. En total se espera la llegada de alrededor de 34 mil turistas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadanos. Y a continuación les invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El Parlamento abordará la respuesta al artículo 155 este jueves. Así lo ha decidido la mesa del Parlamento, que vislumbra la posibilidad de que Carles Puigdemont proclame entonces la independencia de Cataluña. El gobierno español espera a la respuesta de Puigdemont para hacer valer la Constitución y tomar el control de las competencias de la autonomía. Entre tanto, la convocatoria de unas elecciones anticipadas no parece factible. Así lo ha dejado claro el portavoz y conseller de la presidencia, Jordi Turuy, quien ha asegurado que la posibilidad de llamar a las urnas ni siquiera está sobre la mesa. Si la situación no cambia este viernes, el Senado español aprobará la aplicación del artículo 155 según el modelo acordado por el Ejecutivo. Su plan contempla, entre otras medidas, el cese de Puigdemont y de todo su equipo y la convocatoria de elecciones en un plazo máximo de seis meses. El Gabinete Jurídico de la Generalitat estudia presentar recursos ante los tribunales españoles y ante la justicia europea. Al parecer, unas nuevas elecciones no cambiarán mucho el escenario político en Cataluña. Un sondeo del periódico de Cataluña da a los independentistas el 47,9% de los sufragios, solo una décima más que en la actualidad. Esquerra seguiría en cabeza, pero perdería terreno ante el avance del PDCAT y de la CUP. Es una imagen muy poco común. Cinco expresidentes estadounidenses reunidos en un mismo escenario, trabajando juntos por una buena causa, la de recaudar fondos para la reconstrucción de las zonas más afectadas por los huracanes Irma y Harvey, como Puerto Rico o Texas. La organización que Clinton, Obama, Carter y los dos Bush han formado, One America, ha recaudado hasta ahora más de 31 millones de dólares. Cerca de 11.000 personas acudieron el sábado a este concierto. Trabajemos todos juntos y hagamos de Estados Unidos una gran acción de voluntarios. Muchas gracias. Los expresidentes no dudaron en agradecer al público sus esfuerzos por ayudar a los más necesitados. Todos los que estamos en este escenario esta noche no podríamos estar más orgullosos de la respuesta de los estadounidenses. Puede que no sean ni sus vecinos ni sus amigos, pero cuando nuestros ciudadanos ven a personas desconocidas que necesitan ayuda, se movilizan. El presidente Donald Trump agradeció en un vídeo la ayuda de sus cinco predecesores para la recaudación de fondos, que se llevó también a cabo gracias a las actuaciones de artistas como Alabama, los Kating Brothers o Lady Gaga. El norte de Italia quiere más autonomía. Lombardía y Véneto, dos de las regiones más ricas del país, celebraron el domingo sendas consultas no vinculantes para exigir más competencias a Roma. En Véneto la afluencia habría sido del 60%, de los cuales el 98% se habría pronunciado a favor de más autonomía. En Lombardía la participación no ha llegado al 50%, ha sido del 40% y los CIES se acercan al 95%. La constitución italiana contempla que las 20 regiones puedan pedir mayor autogobierno, así que el referéndum no era necesario, aunque los gobiernos locales podrán así utilizar los resultados para hacer presión. Soy consciente de que tengo un importante compromiso de ejercer el mandato que el pueblo de Lombardía me ha asignado. Esto es, ir a Roma y obtener, respetando la unidad nacional, más competencias y más recursos, considerando el carácter especial de la región lombarda. Con la victoria de sí, ambas regiones podrán solicitar al gobierno central la apertura de una negociación. Mucha gente interpreta estas consultas como un ejercicio de propaganda. En Damaroni, en Lombardía va posiblemente a ver el referéndum como una herramienta para dar más visibilidad a la región y a su propio partido, la Liga del Norte. La clave, al final, más dinero. El objetivo final de ambas regiones es convencer a Roma para que permita reducir el déficit fiscal, la diferencia entre lo que aportan al Estado y lo que éste les devuelve. 19 horas con 33 minutos, aquí ponemos punto final a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano. Les pedimos a nuestra compañera Yejaira Escudero, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Gracias por su fiel sintonía. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta pronto. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Volvimos a Tulcán hace dos años y medio con mi esposa. Mi esposa fue muy duro, no conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paso. Debemos amar nuestras casas viejas, reconstruirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié tres años en Ucrania y sobró mis ojos para crear.